Tiene jarro café, sí, pusieron JARC. Yo leo todo. Acá tenés, yo te voy a... 20 minutos Dani, más la viola, igual magia. Buena, joder. Esto, aquí hay muchos muchachos acá, ¿eh? Vamos que hay muchos muchachos. Me aman, me aman los muchachos. Pero quiero que sepan que ella está comprometida. Yo estoy soltera, pero ella está comprometida. ¿Cuánto hace que estás comprometida? ¿Vos seguís soltera? Yo sigo soltera. No, bebé, yo sigo soltera, escúchame, ¿no me ves? ¡Esta energía que tengo! No me la bajo con nada. Y ahora está medio complicado también. No, pero ¿sabés que yo conozco mucha gente que enganchó en la cuarentena? No sé, es algo rarísimo. Bueno. Yo te digo, porque algunos medio que... No sé, pero no solo que lo engancharon por esas apps que hay y viste que engancharon gente. Estoy en una cárcel, algo parecido. No, porque es muy segura la ciudad de Buenos Aires, por eso, hay que poner rejas. Dice, a ver, ¿de dónde se conocen? ¿De dónde nos conocemos? Hace muchos años nos conocemos. Hace mucho, como ¿15 años? Cuando estabas en el programa ese, Costumbres Argentinas. Ahí te conocí. Claro. ¿Cuánto haces? Una huida. Sí, lo que pasa es que nos cruzamos, nos cruzamos por ahí en algunas oportunidades y... ¿lo cuento o no cuento? Sí, con un ex. Lo del ex. Esperá, ¿qué querés contar? Porque no podemos contar... Esperá, yo la conozco hace muchos años que me la crucé también con un ex de ella y ahora pasaron muchos años y ella se cruzó por un ex mío que es muy gracioso porque fuimos a una fiesta nos hablamos y ella hizo una nota conmigo para Alta Guisa y después fuimos a la fiesta de Sagay y en esas fiestas de Sagay yo dije yo quiero que Dani sea mi amiga para toda la vida. Hermoso, la pasamos tan bien esa noche. Aparte era una fiesta que dijimos no, vamos a ir ahí en el bar no sé qué y después pará íbamos creo que fuimos otro lado fuimos al Colón a ver el show de... a un evento que estuvo bueno y todo pero después tenés razón no le teníamos mucha fe a la fiesta y después caímos y la pasamos bomba la terminamos pasando barba medio que no nos queríamos ir ya pero en un momento dijimos bueno vamos después no quería ser la culpable de la separación no, escúchame los antiojos es que no ves una garompa o los tenés como para ver de cerca no veo nada no, no veo mira hace unos meses me fui a hacer el chequeo tengo 4.75 en este y 4.50 en este no veo una bomba querida bueno no sé justamente si una goma no estarías viendo me parece no pero no veo y bueno no se ve pero ahora viste se me rompieron y como no puedo o sea ya debería ir a la óptica pero le puse es muy mi viejo esto le puse una cintita ahí igual tiene mucha onda yo le hubiese puesto una cinta con lo que a vos te gusta decorar y todas esas cosas le hubiese puesto una cinta un poco más power no una cinta scotch mirá que fuiste a comprarte no mirá que fuiste a comprar cosas no te podrías haber comprado una cinta scotch del mismo no pero no pero me colé me colé me colé y aparte tiene tiene como un como un clavito ahí que lo perdés y fuiste y no sí nada bueno bueno escuché una cosa que es verdad voy a contar esto porque ya yo te hice esta pregunta en alta guisa y me dijiste que no hubo conexión ¿cantaste con Abrir la BIN? ah sí en realidad nosotros tocamos de teloneros de Abrir la BIN y no te la cruzaste nada miren esto que hermoso ay pero por favor nunca se pelean nos están pasando bombas Sabrina que lindo que lindo es viernes lo saben ellos hacen el amor hacen el amor lo saben ellos lo saben igual miralo a Jorjito mirá como poderoso chiquitín Jorjito es tremendo poderoso chiquitín sí sí me encanta no hay quien lo pare Hilda lo mira como diciendo vos me estás jodiendo vos te pensás con ese corte en la cara le debe dar ¿viste tipo? sí sí es un chiste otra vez bueno me desconcentro escuchá que tocó ah bueno Abrir la BIN sí no igual viste no 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 al revés como que vos no cantaste con ella ella cantó con vos como que vos ah qué hermosa dejalo ser feliz a Jorge dice sí en realidad fue nosotros tocamos y a mí me me copaba la idea de no sé cruzármela no la vi la vi la vi la vi medio de espaldas que cuando se fue a tocar y después tocamos de Leonero de Steel for Fears que estuvo buenísimo y tampoco no tenés oportunidad de como en muy pocas veces podés hablar con los con los músicos ah igual tampoco me interesaba demasiado no no chupo Abrir la BIN anda a cagar ¿sabés qué? Abrir la BIN anda a cagar ¿sabés qué? te vas bien a cagar escuchá una cosa ¿cuántos hermanos son? 67 ¿no? más o menos tengo tres hermanos ah tres pensé que eran más mirá vos siempre hablás de tus hermanos pensé que eran muchos más sí tengo tres hermanos y uno de mis hermanos cumpleaños en unos días el domingo ¿vamos todos para allá? y le estoy haciendo un cuadro vamos todos para allá pero escuchá tu hermano está viendo esto porque si está viendo esto digamos que ya se acaba de entregar de la sorpresa no, no, no no, no creo no creo mi hermano está muy ocupado haciendo un video ¿haciendo qué? todos estamos decorando en la casa ¿viste? ah sí, porque quiero que sepan que Daniela además de tener todas esas habilidades en su voz y artísticamente también es muy buena decorando pintando le gusta pintar arreglar cuadritos hacer almohadones me encanta ¡ah mano! ahora es ¡ah mano! te dice ahora estoy haciendo un un bueno te lo iba a mostrar pero lo tengo allá en la cocina hice un cesto para la para la ropa sucia ¿viste? que siempre se le acumula arriba del lavarropa está buenísimo y muy fácil dice el 30 pero leo alguno el 30 cumple vale también no sé quién es vale Javier vale vale mi hermana el 30 de junio ¡ah! también cumple ¿y cómo sabés Javier Mancha que cumple el 30? ¿quién es Javier Mancha? y no sé che opa lo que pasa es que probablemente no no creo que Javier es el de uruguayo no bueno tanto no ahí está mi acá dice bueno bueno no ojo ¿tienen esas cartas? porque porque me no sé siguen también se siguen con con mi familia algunos seguidores escucha ¿vale está soltera o está casada? vale está casada con tres hijos no entonces no digamos nada por las dudas a ver si dice algún filito que tiene por ahí estamos charlando y dice no 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 tiene espíritu por ahí para ¿qué te había dicho recién que me olvidé? ¿qué te pregunté? ah de tus de que hacías muchas cosas de la decoración el otro día me mandó una foto que me dijo que hizo un almohadón y me dice tenía una tela yo tengo tela si hago almohadón tenía tela que era como de no de que era como de pielcita negra de piel sintético yo dije ¿quién tiene en la casa? no y eso sería lo de menos porque ponele que tenés un pedazo de piel sintética negra no no lo tenía me encantaría mostrártelo pero en otro momento pará te muestro otro mirá pero eso lo cosiste con así a mano posta esto lo cosí a mano y le puse también el cierre ¿ves? ah mano claro no eso es muy bueno todo a mano querida todo a mano pero te das mania o alguien te enseñó a coser yo por ejemplo sé coser pero no sé si coser bien te coso pero no sé si bien lo que pasa es que lo haces del lado al revés entonces cuando lo das vuelta queda no sé la verdad que yo me estoy sorprendiendo de mí mismo que alguien te enseñó a coser algo tengo que hacer Sabrina pará y después dice no voy a hacer no me vuelvo loca voy a hacer la parte la cabecera de la cama ¿cómo vas a hacer la cabecera de la cama? me dice porque tengo algunas maderas le digo mirá que yo soy de recolectar cosas de hecho no me gusta tirar nada tengo muchos frasquitos todo lo guardo pero tener pedazos de madera para hacer la parte atrás de la cabecera de la cama ¿qué tenés? una carpintería ¿cuántas en tu casa? no porque te cuento te cuento yo me había comprado una cama de pilates yo vivo en un departamento bastante chico me fui a vivir con un ex y de golpe me quedé sin nada y tenía una cama tenía una cama de pilates y cuando volví al departamento de soltera tuve que comprar como no tenía un sillón provisoriamente tuve que comprar una tabla de madera y la puse arriba de la cama de pilates y arriba de eso un colchón muy hippie hay que tener una cama de pilates hay que comprar una cama de pilates primero hay que comprar una cama de pilates sí, no estoy bien no estoy bien bueno lo que pasa es que en un momento era muy para y hacía todos los días mirá me encantaba me encantaba sí y como no me gusta salir mucho no me gusta ir al gimnasio y todas esas cosas ¿a quién le gusta? entonces me compré la cama y digo bueno me compro la cama ya fue ¿y con la cama de pilates si sí te vas a hacer el respaldo? rompiste el cama para hacer respaldo no compré compré el tablón de madera ¿a quién le importa esto? pero bueno yo te lo cuento compré el tablón de madera y lo fui cortando y por ejemplo con una parte del tablón hice un estante después hice un bueno la base de un cajón y ahora estoy haciendo esto que te digo el respaldo de la cama pero escúchame ¿cómo cortaste la madera? por ejemplo porque con una sierra te queda como el orto estoy diciendo malas palabras no, no, me la cortaron en una maderera ah ok me encantaría para si fuera por mí me encantaría tener primero que no hay mucho espacio acá pero me gustaría tener un lugar apropiado para hacer todo esto está buenísimo igual yo me la rebusco y soy bastante como que me adapto pero no entra todo acá o sea imaginate que si guardo todo lo que me va sobrando me encantaría tener todas las herramientas que existan y que existen me encantaría el tema es que como no las tengo por ejemplo si yo me pusiese a hacer el respaldo de la cama no tengo paciencia para ir hasta la maderera lo que haría es cortarla con el serrucho y me quedaría un poco como el ojete y igual con la montina si con lo que tenga yo te soluciono todo con lo que tengo te lo soluciono después vemos pero te lo soluciono olvídate claro lo que pasa es que como haces para cortar una madera de 2-3 centímetros de espesor es imposible tenés que hacer y cortarla yo con una sierrita te la corto me compro una sierra y te la he cortado muchas cosas con una sierrita que ni te imaginás hasta hierro yo te corto todo venite acá y cortame la madera vení cortame che te anda muy bien el wifi Berta está muy bien no increíble no sé si sos vos o sos Gasper de verdad si está vos te ves bien no me lo paga esperen a Daniela la ven bien o soy yo la que se está cortando a ver si alguien me dice chicos no esperá que quiero ver si soy yo por lo mejor soy yo apagar un poquito la luz porque está bien se ve bien Daniela o pixelada se le corta a Daniela no no se ve se me corta se te ve como pixelada se ve en píxeles si se te ve en píxeles Berta me parece que tenés es la señal porque le pusiste dos dos de wifi te dije que le pongas más para imaginate imaginate si hago el streaming con este wifi sería la muerte se ve pixelado dice es por para el culo se ve se ve como el otro me están ofendiendo ¿qué pasó? ven como no pero vos no ves una garompa tenés cuatro o cinco y cuatro o siete ¿qué vas a ver? pero se ve bárbaro no vos no ves bien Daniela no no ves bien no podés se ve bárbaro vos me podés pará vos me podés mandar una captura sí no no yo qué sé qué me estás pidiendo pará yo te voy a sacar la foto y y no sé qué 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 ahora te la voy a poner y vas a ver que te ves lo bien que te ves esperá ahí va Sabrina y no sé te ves como el otro pará te vuelvo a llamar a ver si se ve mejor esperá hace el streaming por ahí pará te vuelvo a llamar pará te vuelvo a llamar pará ahí está bueno y ahora quedó la foto y qué me hago para sacar la foto esperen ahí está ahí está bueno la voy a volver a llamar se ve mal hermana te vales decir tu hermana no ve tu hermana me dice se ve bien no ve ella salí invitada de nuevo ok la invito de nuevo esperen eh voy a hacerlo de vuelta oh y ahora no sé qué toqué ay qué esta tecnología esperen eh a ver si es esto no esto no es a ver no no sé qué toqué esperen ya va eh hagan radio ay pero no a ver ahí te llamo de vuelta a ver espera me voy a poner música mientras de fondo para que sea más divertido ahí va eh a ver me encanta este nico no eres tipo duro siempre se ponía el mismo tema sacó 80 discos ahí está se te ve ahí va no se te ve como el traje se te ve medio pixelado es porque no tenés buen espera nico nico está usando está usando internet para algo nico no está no entonces decirle al vecino que se que deje de mirar netflix que vos estás haciendo un vivo me está jodiendo se ve mal se te ve un poquito mejor ahora un toque pixelada pero apenita se te ve que tenés dos ojos una nariz una boca no es porque tenés que poner más cómo se llama megas para mí más megas tenés que poner no tengo idea creo que no sé tengo como cuatro qué sé yo ¿cómo vas a tener cuatro? cuatro es muy poco yo tengo 50 no no tengo idea cuánto no no podés tener cuatro no igual puede ser que tengas cuatro no 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 tengo idea te juro no sé a ver para yo tengo telecentro chicos y yo tengo 50 megas es que está ahorrando con los megas para no 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 lo que pasa es que hace poco me lo instalaron para ¿querés que apague el modem y vuelvo? ah puede ser sí 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 puede ser ahí vengo bueno dale pero si apagás el modem te va a usar desaparecer ah no te usé los datos de tu teléfono igual debes tener datos si no los usás si no salís a la calle ¿tenés datos? a ver para no te darías mis datos pero como pasa sacá el wifi yo me di cuenta que estoy pagando el celular el pedo porque no tengo se van dos consejos o sea vos dando consejos técnicos bueno yo qué sé no sé cuántos megas yo creo que tengo 50 megas a Dani no le alcanza para che no es que somos un poco antitecnología ahora no sé ahora de estar desconectándose y ahora de estar conectándose ahora te ves divina me da mucha vergüenza esto pará qué qué cosa te da vergüenza pará porque yo me confundí en realidad puede ser que tenga cuatro megas en el teléfono sí sí porque yo tengo ocho puede ser que tengas cuatro megas también no perdóname en el teléfono tengo cuatro megas sí está bien porque yo tengo ocho pero igual no los usás porque estás adentro de tu casa los tenés sin usar seguro yo también los tengo sin usar porque uso wifi en casa bueno Berta por eso yo me quiero ir a hacer el streaming a otro lado no pero pero cuando vos pagás el streaming creo por lo que me contó cuando pago el streaming no dejo de pagar el streaming de acá se me va todo el streaming dice Mari que es la productora mía de Tok Tok que es la que ya una vez te hablé de ella que dice que son gigas no megas claro son gigas y qué es mega yo siento que algo es mega hay algo que es mega no sé cuántos no sé cuántos gigas entonces no te preocupes acá dice que cuatro gigas es sí yo tengo ocho en el teléfono y dice papá que pongas para a ver qué dice Mirta Lucía Martínez que no sé quién es dice papá que pongas dos veinte no sé ponele es alguien familiar tuyo acá que dice dice papá no Mirta Lucía Martínez es familiar no no bueno bueno a lo mejor tenés un familiar que no reconoce la noventa y ocho punto trece es mega un giga acá dice espera un giga es esperen me están diciendo la verdad o me están cachando un giga son cien megas un giga puede ser no más acá dice que un giga son mil veinticuatro megas ¿eh? ¿están seguros? no se están boludeando no se están boludeando ah no sí acá dice un giga es igual a mil veinticuatro megas es como medida centímetros a metros uy qué ¿cómo saben esto? y entonces lo nuestro que era un giga bueno no sé bueno no sé lo nuestro no es nada Sabrina no vale nada escuchá ponete llamá Telecentro y que te den más mirá gigas o algo pero cuando hagas el script ellos te ofrecen estos hijos de telecentro mirá si tengo que hablar escuchá pará que yo tengo uno de mis mejores amigos que está acá Diego Veta trabaja en Telecentro así que te voy a pasar el número dale Diego Veta pasame el número él igual trabaja él es el que arma a mí no me ayuda en nada pero digo él es el que hace todas las programas está tratando de actualizar un poco Telecentro para que no sea tan carruaje pero no hace pero te puede ayudar si quiere te puede ayudar yo no le pido nada pero si quiere te puede ayudar chicos es Daniel Herrero no puede tener cuatro megas la señora Daniel Herrero no puede tener internet de mierda ¿cómo puede ser? cuando hagas por eso va a ser el show en agosto porque ella está juntando los megas para que le lleguen todos en agosto está acumulando megas no igual no es una mierda ves ahí está diciendo la gente Diego Betancourt defendete porque acá están diciendo que Telecentro no ¿sabes lo que va a decir? como me dijo una vez y bueno pagás seis mil pesos cablevisión y no te quejas más bueno dije está bien me callo por eso no hay que quejarse acá por las dudas viste Diego Beta Diego está logrando que Telecentro sea el nuevo Netflix quiero que sepas que lo va a lograr en algún momento sí, sí está haciendo todo es amigo mío pero él en realidad es productor hace de todo y ahora está haciendo Telecentro está actualizando Telecentro va a tardar un par de años la regalo encima son raros porque dicen que no hacen canje yo lo primero que le pedí fue un canje y me dijo no, no hacen canje no, igual bueno, nada no sé qué sé yo también crítica crítica Berta crítica Telecentro crítica Telecentro para mí tendrías que poner el tema es que ahora que estamos todo el tiempo adentro ahí ese es el problema porque la verdad es que no no sé no es tan 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 necesario tan necesario quiero que sepas que ahora acá están todos diciendo que le regales gigas a Daniela Diego escucha si vos le regalás gigas a Daniela me regalás a mí aunque sea uno a mí me conoces de antes no me importa no me importa tener pocos gigas te tiene que importar porque vos tenés que empezar a ser vivos con tu público está bien está bien eso pero para mí es suficiente escucha y si haces vivos con así la austeridad escucha si haces hay mucho delay igual si haces gigas si haces vivo con la pixelada que estabas la gente no te va a seguir no va a entender con quién está haciendo el vivo bueno para vamos a hablar de algo serio escucha para ahora ¿me ven? sí te ven bien te queda divino el rubio divino el rubio que te hiciste porque activé los datos móviles o sea me están cagando toda la internet del teléfono no yo hice un vivo con no te gasta nada si total ahora ya cambia el mes y te envuelve todo ahora ya tenés que pagar todo de vuelta tranquila genial escucha ¿qué quería ser de chiquita? ¿qué quería ser? carnicera ¿carnicera? tenía como ese fetiche me encantaba ir a la carnicería y ver como y después me hice vegetariana mirá que loco me estás jodiendo nada una boludez sí no en realidad siempre soní con soní con ser cantante a mí siempre me gustó la música siempre pero porque en tu familia hay muchos artistas o no tu viejo quiénes son todos los que cantan hay muchos artistas en tu caso o no mi abuela mi abuela paterna tocaba el piano y después bueno mi hermano mayor toca el bajo es sonidista también quiero que sepas que garpó mucho que hayas dicho que querías ser carnicera viste que hoy estuviste googleando una profesión que garpe funcionó garpó mucho querías carnicera yo a partir de ahora decí que también quería ser carnicera a ver si garpa vos qué querías ser yo quería ser no de chiquita quería ser no famosa quería desfilar yo siempre era como la payasa de la familia no sé qué quería ser creo que quería ser maestra jardinera de chiquita hasta que me di cuenta que no sé dibujar nada no sé nada dibujar ni una persona te hago un palito con dos así polleritas y es nena y pantaloncitos y es varón pero palito entonces no hay manera de hacer una no sé va esta jardinera no sé de chico no sé con problemas de visión porque no hay manera pero siempre me gustó desfilaba o actuaba y pasaba la panela y me tiraban chapitas me tiraban una monedita mi familia familia muy humilde muy humilde qué lindo qué lindo cuando cuando sos chico y y te juntás con los con los amiguitos a hacer las obras de teatro yo nosotros hacíamos mucho esto cuando éramos chicos ¿sí? yo era más con la fama sí, con los compañeritos de familia ¿tompiste la copa? no sí, pará yo no lo hacía con la fama no lo hacía con mis compañeritos no lo hacía más con mi familia que eran los que me podían tirar una moneda siempre me gustó que me tiraron una moneda sí, nunca lo dudé mientras yo voy leyendo los mensajes vos limpia con Greti y Renata la rompiste ella leía sus mensajes nada más probó el grisín che, esto no Nico no voy a leer tus bocadillos porque vas a decir una aguasada probó el grisín ah no vos no eras el que había dicho la aguasada probó el grisín en la taza ¿qué grisín? espera, me estás diciendo una boludez y yo para una respuesta que va a ser grosera no monja viejo ¿qué dice? su vieja era su vieja era batero ¿cómo su vieja era batero? mi mamá su papá su viejo era batero sí ahora el hijo de Córdoba ah, tu viejo ya limpiaste sí, más o menos nosotros tenemos una sala de ensayo en el altillo de allá de Don Azur y mi papá tocaba la batería hace unos años ahora ya hace un montón que no lo hace pero sí ah, o sea que de chiquita estaba ahí la música estaba ahí sí, claro sí, por mi abuela mi viejo todo el tiempo escuchando música en casa con mis hermanos mi hermano tenía una banda también que venía a ensayar a casa y ir a pasarme horas y horas escuchando la banda de ¿y nunca cantaste la banda de tu hermano? ¿de chiquita? no no, no pero después terminamos tocando juntos con Gabriel con el mayor guau qué maravilla eso por favor qué lindo sí, años largos un par de años guau cinco años ¿y tu hermano no tiene más la banda tu hermano? no, mi hermano está viviendo afuera ¿en dónde? Finlandia ¿en Finlandia? ¿qué es en Finlandia? hace tres años y pico que está ahí sí, se fue se fue se fue se fue a vivir a Finlandia conoció a una finlandesa ¿pero la conoció acá? ¿por qué eligió Finlandia como destino? porque mi hermano tenía una banda que hace un par de años que se llamaba Minas una banda que estaba muy buena y surgió una gira por Europa y la conoció en el viaje o sea arriba del del océano navegando la conoció esta chica se enamoraron se casaron y bueno y ahora está viviendo allá ¿y fuiste para allá? no pero es un destino que vas a tener cuando en algún momento ¿es lindo o no? en algún momento ¿qué te dijo? ¿que es lindo o no? sí sí, está bueno está bueno lo que pasa es que bueno ahora es imposible no, aparte de estar barato el pasaje baratísimo querida yo creo que te tomás el rápido y llegás al toque ahí no y te digo una cosa mi hermano viene una vez dos veces al año viene y aparte bueno nada si en algún momento con mi otro hermano decimos viste que vamos a ir en cualquier momento a visitarlo pero bueno de aquí a que se concrete pues siempre tenemos algo que hacer y aparte está bueno conocer esos lugares que nunca en tu vida hubiese sido y encima tenés donde parar o sea que te armás un montón de cosas y conocer donde está viviendo tu hermano ¿y tu hermano tiene pensado quedarse ahí a vivir o le gusta vos pensás que en algún momento va a volver no mi hermano se queda ahí no creo que vuelva wow ¿y qué está haciendo allá con la música y con la música o no? o está haciendo otra cosa sí trabaja trabaja en una sala de conciertos haciendo sí re lindo y está bárbaro la verdad que está muy bien maravill perro hasta ahora empieza a ladrar el ciego empieza a ladrar y no sé qué quiere me ladra tipo quejándose me hace escuchá y de chiquita quería hacer yo dice mi tía acá también que está que yo quería ser abogada en un momento quise ser abogada cuando me di cuenta que tenía que estudiar dije que no pero quería ser abogada solo para hacerle juicio a todas las empresas ¿viste cuando algo te indigna? claro ¿viste cuando por ejemplo no sé te enojas porque sentís que una empresa te está robando decís ¡ay! ¿cómo cabrón hacer un juicio? entonces por eso quería ser abogada solo para hacerle juicio a las empresas espectacular pero bueno cuando me di cuenta que tenía que estudiar un montón dije no no es lo mío no quería estudiar ¿pero por qué? ¿te pasó algo? ¿te pasó algo cercano? no todo el tiempo te pasan cosas ¿viste? y es indignante porque no podés hacer nada porque solo tenés que decir bueno está bien entonces hay cosas que son como espera acá dice si armás un show en Finlandia avisa con tiempo así juntamos plata y vamos muy bien mira que buena onda ¿eh? hay muchas cosas que te indignan ¿viste? y no podés hacer nada que decís si fuese abogada haría esto como que te podrías hacer más siendo abogada porque hay cosas que son tan mal igual también siendo abogado es difícil también llevar adelante un no sé un ideal siendo abogado no existe sí complicado yo sería abogada buena ¿eh? no por dinero solo no me cabe la menor duda yo sería abogada pobre pero 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 honesta ¿viste? como en todas las profesiones hay gente buena y hay gente mala yo sería de las que sería pobre obvio porque para así bueno entonces quería hacer ¿sabés que en España se dice charcutera a las carniceras? ¿ah sí? sí se dice charcutera y la mayoría de en España la mayoría bueno acá vale Barcelona decime si me equivoco ya veo que estoy hablando si digo que si me estoy equivocando no me corrijas ¿vale? no mentira hay una una de la grupete que es de Barcelona que allá debe ser como las 5 de la mañana y la mayoría en los supermercados la mayoría porque allá no la carne llega ya cortada ¿viste? no es que la tienen como acá que la tienen que ¿cómo se dice? fraccionar allá ya viene toda fraccionada y la mayoría de las carniceras son mujeres en España ah mira un dato que no te importa un carajo pero no me importa un carajo pero sabés que en algún momento vos te vas a acordar de mí porque vos vas a decir sí sé que le dice cuando vayas a un programa de televisión y te ganes un millón de dólares por decir charcutera me vas a dar el 10% escuchaste escuchaste bueno bueno entonces querías y y para a ver ¿qué quería hacer y extrañas algo ahí de esa niñez de esa pequeña que quería hacer carnicera? no no sé no nada no te digo que tengo muy pocos recuerdos de mi niñez no sé es raro ¿sabés que a mí me pasa lo mismo? yo no me acuerdo nada y mi mamá se ofende mi mamá me dice claro porque no tuviste infancia ¿no? yo me digo no sí mami la tuve pero me la acuerdo sí obviamente que algunas cositas así puntuales de no sé una vacación con mi familia que fue hermoso y inolvidable pero después no no tengo muy buena memoria para no sé no yo tampoco tengo memoria no olvídate entonces no entonces no rígas nada ¿y qué con qué acá dice el martes te cuel ay gracias Jorge porque el martes fui a Carrefour y me estaba sacando el esmalte de las uñas y el tacho ahorita había cola en la calle y para que no me perda el lugar fui a tirar el esmalte al tacho de basura y le dije a un señor que me guarde el lugar y ahí me está diciendo yo te guarde el lugar gracias Jorge era Jorge acá y un Jorge que me dice que era el que me había cuidado el lugar en Carrefour igual había dos personas tampoco me cuidaste tanto Jorge éramos vos y yo o sea si te adelantabas te iba a putear ¿sos peliadora? ¿sos cabrona? sí quería escuchar esto bueno igual esto ya lo habíamos hablado ¿no? la última vez el público se renueva Dariela el público se renueva dice la señora Miltanegra tengo como una no sé pido perdón pido perdón inmediatamente cuando como que me doy cuenta rápido pero sí sí soy muy impulsiva esa es la la verdad bueno yo también soy muy impulsiva me doy cuenta que me equivoqué pero no te pido perdón rápidamente qué brava me cuesta decir la palabra perdón hago cosas para demostrarte que me equivoqué y te pido disculpas de otras maneras pero decirte tenés razón me equivoqué es algo que me cuesta decirlo me siento como que me duele en el alma sí es malo eso es malo malo está malo está malo es malo está malo bueno si veniste acá a criticarme te corto con la cruz escucha sacaste seis CDs ¿no es un montón eso? sí en realidad sí y no porque este año ya estaría cumpliendo unos 20 años en la música ¿pero qué tenés 180? 20 años no puedo creer muchos gaches entre disco y disco también podría haber sacado más discos en un momento tuviste como un parate un receso ¿a qué se debió? porque viste por ejemplo los actores cuando tenés un receso te dicen ay no sos más actriz vamos a hablar en serio Sabrina sí 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 no sé a muchas cosas la verdad es que primero es un poco el tiempo que uno se toma después de sacar un disco que estás dos o tres años tocándolo y saliendo de gira y haciendo los videos y presentándolo y demás y después estuve como dos años también tampoco es que no estuve parada completamente porque en ese en ese proceso de 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 estar como detenida quizás estaba produciendo entonces no no lo veo como algo como un parate tampoco ah por eso no es que fue porque a veces cuando desapareces la gente cree que te dejaste de dedicar a esto y en este caso fue porque seguías produciendo pero no no sacaste ningún disco pero estabas produciendo todo internamente es que en realidad la gente cree que uno desaparece cuando no sale en televisión o cuando no no es rarísimo eso sí y y creo que lo lo ese es el público que que se la pasa mirando la televisión ¿no? después los que me siguen o los que les gusta mi música saben también el día a día y y lo que estoy haciendo actualmente pero en general uno no 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 y ahora también lo bueno es que con las redes no puedo creer que esté diciendo lo bueno es que uno puede estar los fans o la gente que te sigue puede estar un poco más informado tener un más un día a día que antes que quizás si no salías en una nota en que informabas que estabas haciendo produciendo o componiendo la gente ni se enteraba claro sí sí bueno claro tenemos más como todo más inmediato sí en la actuación también o sea cuando no estás en la tele no te dedicas más yo hace no sé cinco años estoy haciendo teatro y piensan que no trabajas más no son más actriz porque no trabajas en la tele vos hiciste teatro hiciste cine hiciste tele teatro sí también hice una obra una obra musical sí menos cine hice todo casi todo hiciste cine una película que creo que yo también estuve pero no me acordaba que es una con con Gabriel Greco no 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 nosotros hicimos con Fabi con Claudia Puyo hicimos la canción de la película ah pensé que habías estado en esa peli pero yo les vi a la película vos la viste y hipersomnia no entonces no estuve en esa estuve en otra se llamaba naturaleza muerta me equivoqué ah naturaleza muerta bueno esa no la vi es la única de Gaby que no vi sí en esa estuve y de esas de todos los géneros del arte en cuál te gustaría porque bueno en la música estás en cuál te gustaría volver a incursionar bueno en el cine no hiciste pero te gustaría hacer cine te gustaría volver a actuar porque también hiciste mucha tele te gusta actuar me gusta pero siento que no sé me gustaría probar con en cine yo soy muy de la música o sea no no sé si me veo volviendo a actuar no sé pero actúas bien Dani o sea eso está bueno o sea porque hay muchos cantantes que actuaron y actúan mal de hecho lo que has hecho lo hiciste muy bien o sea es como pero no te copa tanto no a mí me gusta más la música y la verdad es que le dedico tanto tiempo y estoy tan entregada a la música que no sé tendría que aparecer algo que realmente me entusiasme y que lo pueda que lo pueda hacer no sé nunca me ofrecieron cine me gustaría pero bueno ahí y tenés una cara muy de cine tenés una cara sí re re de cine tenés re cara de cine tenés las facciones bien marcadas tenés una es imponente tu cara es bella para sí sí fuera de broma para cine sí los antiojos quizás no los antiojos con la cinta de scotch ahí no sé si tanto pero tu cara sí yo podría decir que me contratan sí tiene tu es tu firma tu autenticidad la cinta de scotch no podía no le podía pero pará no se ve no se ve la cinta no es verdad y también si tenés un pelo ¿cómo haces para tener el pelo así? ¿vos te bañás y el pelo te sale así? el pelo yo no sé qué le pasa pero no le pongo o sea no le estoy poniendo nada últimamente y está en su mejor momento salís de bañarte y quedás así no lo puedo creer no es que te haces así nada de gel nada un poquito un poquito me hago así sí le pongo un poco de en realidad le pongo un poco de un poquito de aceite de almendra un poco cuando me termino de bañar con el pelo húmedo y y ahora no sé de golpe me da pena de cortármelo bien corto otra vez te quedaba lindo el pelo corto te queda lindo porque tenés linda cara entonces la cara de espejá también te queda lindo ay me estás tirando las flores sí te voy a ir a chapar quiero que sepas escuchá todos tus hermanos todos tienen así el pelo en tu familia así rulitos mi mamá igual vos a tu mamá y tus hermanos no mis hermanos no Gabriel el mayor también tiene las pero después Vale y Matu tienen el pelo muy lacio wow para y te planchaste sí te has planchado el pelo igual somos de familia ensamblada también hay una mezcla ahí ah y escuchá te has planchado el pelo sí muchas veces seguro sí me queda horrible no me gusta ¿en serio? qué raro viste que a nadie le gusta su pelo todos quieren otra el que tiene rulo quiere lacio el que tiene lacio tiene rulo no en una época me lo me hacía brushing y me hacía unos cortes así viste esos cortes medio como esos cortes que se usaban antes corto acá y como como el casquito acá y entre sacado viste sí echado sí estaba bueno pero tenías que estar todo el tiempo arreglándote porque si tenés ah te hacías el alisado no me lo dejaba me hacía como una me planchaba las puntas y y el flequillo te quedaba onda claro el rulo es lo más es mucho más cómodo porque te bañás te lo dejás cuando te levantás también o sea yo no me peino nunca me peino solo cuando me sí Dani vos porque tenés ese rulo pero la que no tiene ese rulo se quiere matar la que tiene rulo y no lo tiene así vos metiste planchitas hoy no me pasé el secador en el flequillo para que no se me hagan las onditas pero acá tengo mi pelo pero te digo que el freeze en tu vida no existe el freeze es que va a existir el freeze si tengo tres pelos si se me hace un freeze me tengo pelada porque tengo el freeze no hay manera el freeze es mi pelo no tengo ni pelo para hacer freeze o sea no hay manera siempre digo qué piel que tiene esta Sabrina digo qué piel guacha sí bueno en realidad porque usas productos dame dame que usas querida no uso muy buenos productos mi auspicia líder hermosa viste ni nunca era hermosa ay Roma dejá de ladrar ay mis perros se van a agarrar ahora mis perros bueno jódete si te muerden escuchá ¿qué canción ¿cuántos tenés? dos uno muy joven y otro muy grande y el grande es un rompedero de quinoto porque a esta hora empieza como a ladrar se pone exigente empieza a ladrar no sé qué quiere ¿se escucha ladrar? Roma salí es un grito este es el viejo que se pone exigente quédate ahí quédate ahí cállate cállate es hermoso tenés luces ahí luces de boliche no luces de navidad Marta que no te las saques voy a ir a tu casa Sabrina sí como nos vamos a quedar hasta navidad ¿para qué las voy a sacar? si total en navidad ya tengo que volver a poner ya estamos más en navidad por eso ya está escuchá ¿qué te inspirás? ¿en qué te inspirás cuando inspirás con mucha decisión? para ahí vengo ahí vengo para 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 escuchá porque se corta el vivo así que vuelvo a porque dura una hora esto entonces se corta así que vuelvo a conectar ¿cuánto no te quedamos hablando? no importante nada dijimos así que corto y volvemos a a hacer todo pues así no se corta anda a hacer pipí dale que quieres hacer pipí dale chao chao bueno corto ahora nos volvemos a conectar eh sí che Paco dejá de bardear a Sabina si no andate ¿quién bardea? Paco a ver Paco Paco ¿cuántos años tenés Bebu? a ver Paco vamos a ver qué dice Paco antes de irme Paco pasate la plancha por las patas de ché Paco Peco 2365 ¿por qué no te vas a hacer una manuelita que debes estar con mucha vas a morir de leucemia? ¿por qué no hacerte una manuelita que debes estar falto de de pajorón dale desaparece te voy a hacer que te bloquee en la cuenta bebé así que hay gente que se metió y está bardeando nunca normalmente no bardean pero siempre hay algún boludo y todos me dicen que lo bloquee pero nunca lo bloqueo porque me gusta exponer a la gente boluda así como este Paco que la falta de sexo en los hombres hacen que digan estas cosas es la falta Paco andá cerca de la manuela que se te pase todo ¿qué dijo? una estupidez que nos pasemos la planchita que se pase la plancha que se la mete en el ojo que se salió